Los alumnos de Lies Las Salinas ayer conocían el periódico de Lancelot con la periodista Mar Arias, que se trasladó al centro para impartir un taller sobre comunicación, marketing y publicidad. Hoy, los chicos y chicas del centro se acercaban a las instalaciones de Lancelot Medios, donde realizaban un recorrido por las diferentes salas. En primer lugar, los alumnos visitaron el plato de televisión, realización y también conocieron la radio de Lancelot, la 90.2 FM. Esta jornada se enmarca dentro de la semana salinera en la que los alumnos disfrutan de la formación con diversos talleres, como la fotografía, entre otros. Lancelot Medios agradece al centro por llevar el conocimiento en periodismo de nuestra plantilla hasta los centros educativos para la formación de futuros periodistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!